Imagínese que está esperando el autobús, saca la cartera para pagar el billete y el conductor le niega la entrada por no tener cambios. ¿Te ha pasado algún caso así? Sí, sí, que sí. Con 50 euros me he tenido que ir caminando. Y si te falta un céntimo, también. Este suceso ocurrió en un autobús interurbano de la Comunidad de Madrid. Una menor de 15 años fue a pagar con un billete de 20 euros y el conductor no le dejó subir al autobús porque no tenía cambios. La joven tuvo que caminar a las 12 y media de la noche durante 35 minutos para ir a casa. En ese caso pues tiene que darle la oportunidad o de llevarla gratis o de facilitarle cualquier medio para que llegue a su casa porque es exponer a una menor. La empresa se defiende diciendo que el conductor cumplió conforme a la normativa. No se puede dejar a una señora en una parada y menos una cría. O sea, pues muy mal me parece. Pero de 20 me parece que tenían que tener. La empresa concesionaria de transportes de Pamplona nos ha explicado que la normativa dice que no se pueden devolver cambios de más de 20 euros. Sin embargo, los conductores tienen que saber interpretar esta normativa y sobre todo primar la seguridad frente a cualquier cosa. En este caso estamos hablando de una menor de edad. Para evitar esta situación, la mancomunidad de Pamplona lleva estudiando desde el año pasado facilitar en los autobuses nocturnos paradas antiacosos. Consiste en que la solicitante pueda decidir en qué punto del trayecto bajarse para acortar su desplazamiento hasta su domicilio. Todo lo que sea para, y sobre todo para la gente joven, todas estas chavalas y los taxis también esperan a que entres en el portal. Eso me parece muy bien. Pues la verdad que muy bien, ¿sabes? Porque normalmente aquí hay muchas chicas, chavalas que salen de marcha a fines de semana. En Vigo, Terraza o Bilbao, esta medida ya es efectiva.